En una hora fabricaban más de 5.000 pastillas, como paracetamol, antalgina y aspirina, medicamentos de alta demanda durante el estado de emergencia sanitaria. Sin embargo, sus días de impunidad quedaron en el pasado, tras la indagación de la División de Investigación de Estafas de la Policía Nacional, quienes pusieron al descubierto a este laboratorio clandestino ubicado en el distrito de La Victoria, donde mediante sellos clonaban los nombres de reconocidos laboratorios. A esta banda criminal se le incautó más de 15.000 cajas de falso panadol, que eran fabricadas con máquinas tableteras, las cuales producían a gran velocidad. El laboratorio clandestino instalado en el sector de la avenida Manuel Cisneros, no reunía las condiciones mínimas de salubridad para la fabricación de medicinas. Aproximadamente son más de un millón y medio de dosis de paracetamol. Eso es lo importante que se pudo neutralizar en ese momento, a toda esta cadena de falsificación de las cajas, porque también no solamente falsificaban cajas de panadol, sino también falsificaban cajas de ivermectina. Los sujetos intervenidos fueron identificados como Omar Román Malca Valverde y Marcial Laura García, los cuales inescrupulosamente fabricaban estas falsas medicinas a base de azúcar impalpable, harina y una diversidad de colorantes para luego comercializarlos, atentando contra la vida y la salud de los compradores. ¿Qué es lo que hacía acá? Caramelos, confitados y levadura y cerveza, productos naturales, cuando a veces me pedían todo lo que era, algunas medicinas. Estos sujetos no solo vendían en Lima, sino también preparaban pedidos a regiones. La intervención que se ha producido hace unos instantes, ha sido en el momento que estos dos sujetos que han sido intervenidos, en el momento que uno de ellos le estaba vendiendo, pretendía venderle a otro un bidón que contenía aproximadamente 40 kilos de paracetamol pulverizado, pero podemos nosotros haber establecido preliminarmente de que se trata de azúcar impalpable con harina, es una mezcla, para llevarlo a Puno y distribuirlo en Puno. Los detenidos estarían inmersos en delitos contra la salud pública, falsificación y contaminación de productos farmacéuticos y contra la propiedad intelectual, entre otros.